Hola que tal, yo soy Versitec y acabamos de instalar Android 11 en este Xiaomi Redmi Note 4 en el anterior video Si es que quieren aprender a instalar Android 11 en cualquier dispositivo Android, acá abajo estará el link en la descripción para que vayan a verlo Así que nada amigos míos, este video vamos a ver cuáles son las novedades o mis primeras impresiones Una pequeña review de lo que pues es esta nueva versión de Android, Android 11 Más que nada no es ningún truco ni cosas ocultas que existan en la room ni absolutamente nada Sino que más que nada mis impresiones principales, lo que he visto que estén medio que atractivo Y lo que veo diferente a las antiguas versiones que hemos tenido en la historia de Android Así que nada amigos míos, vamos a ver cuáles serían las novedades Como ustedes ven aquí, Android 11 ya instalado en un dispositivo de estas fechas de hace 4 años creo incluso Y pues es de locos, es de locos, muchas gracias desarrolladores Así que vamos a ver cuáles serían las opciones que tenemos ahora mismo en esta nueva room Así que bueno amigos ya vamos a quitarle esto porque ya instalamos la room Vamos a ver que pues obviamente aquí nos aparece una barra de la época medieval Y es que pues hemos instalado unas nuevas Google Apps Todavía todo esto está en fase beta así que tiene errores y por eso tenemos una versión antigua Pero como ustedes ven vamos a tratar de ver las aplicaciones que vienen por defecto en esta versión de la room Y como ustedes ven solo se harían estas Tiene TR camera que pues no tengo ni idea Y pues vamos a ver cómo funciona Y pues está funcionando bastante bien, se parece mucho a la chica Y bueno mucho mejor ya tenemos la conexión a internet Y pues vamos a ver los tiles de aquí No hay como que un rediseño sino que pues prácticamente es todo lo mismo ¿no? Es prácticamente todo igual a lo que teníamos anteriormente Vamos a ver si es que hay alguna animación extra Si hay algunas animaciones en los iconos como ustedes están viendo Pero no va más allá Es algo que pues ya en Miui 2 se lo hemos visto bastante Pero pues no es nada del otro mundo para volverse loco y decir Wow estas animaciones asas que tiene Pero bueno vamos a ver ahora mismo algunas aplicaciones que tiene Y cómo son las animaciones al abrir Como ustedes están viendo pues funciona a la perfección Y miren me gusta mucho cómo se abren ahora las aplicaciones Y cómo se cierran muchísimo más rápido Se nota que pues todo está funcionando Trabajando correctamente bien Como ustedes ya vieron este sería el huevito de pascua Y pues bueno solo tendríamos que hacer eso, eso, eso y nada más No sé para qué sirve más este juego Y bueno vamos a ver qué más tenemos Algunas opciones extra como modo de pantalla Aquí tenemos screenshot Como que se toma rápidamente una screenshot de la multitarea O lo que quieras Entonces puedes editar o compartir como ustedes están viendo aquí Pero no veo a un cambio extremo o muy significativo Esto del screenshot si me parece funcional Porque por ejemplo quieres tomar un screenshot Tomas la, coges la multitarea Aplastas esto y listo Lo puedes ver rápidamente y editar ahí mismo También vamos a irnos a otra de las cosas que tiene Es la configuración como ustedes están viendo amigos míos Prácticamente igual Vamos a ver el modo oscuro cómo trabaja Ponemos Dark Team activado Ponemos modo oscuro Y pues no tenemos alguna opción más Ni nada de eso Y pues no, nada más No tenemos alguna novedad que sea bastante significativa Creo que este año ha sido el que menos hemos visto cambios en Android Pero bueno, tenemos la última versión Y eso es lo que importa Ojalá ya se vayan poniendo las pilas Y añadiendo más cosas A esta nueva versión Que pues de momento no he visto que tenga un cambio realmente significativo Vamos a ver alguna cosa más Pero pues ya aquí no tenemos nada más Vamos a ver la pantalla de bloqueo amigos míos Y pues normal como siempre No tiene ningún cambio Y pues sí, es una versión de Android Bastante aburrida a mi opinión No tiene ningún cambio realmente gigantesco Y pues prácticamente solo ha cambiado el número Tal vez hay algunas opciones que pues Se notan un poquito más o menos Como las animaciones O algunos botones Que pues en otras rooms ya lo habíamos visto Pero manteniendo pulsado No, no, no No hay ninguna otra cosa Como en Android Como Aquí está Poner en modo doble pantalla Y no No tenemos absolutamente nada más Creo que eso es todo amigos míos No hay ninguna novedad grande Y si es que tengo todas las novedades Voy a hacer un videito Para que ustedes aprendan Todos los trucos ocultos Que obviamente están en el sistema Como siempre les gusta eso Y nada amigos míos Este ha sido el video de hoy Realmente No hay mucho que ver en estas rooms Salvo simplemente que se nota un poquito más fluida Eso sí Así que Y bueno amigos míos Este ha sido el video de hoy La ROM es bastante estable Ustedes pueden instalarla Si desean En sus dispositivos No he tenido ningún problema En absolutamente nada Cámara, sonido, wifi Conexiones Todo está funcionando a la perfección Pantalla Tengo que probar todavía El sensor de huellas Pero en la página de la ROM No había ningún bug relacionado a esto Así que pues Pienso que está trabajando correctamente bien Si no les dejaré en los comentarios Lo que haya encontrado Que esté trabajando mal Pero Android 11 en sí No se nota mucho el cambio Es prácticamente lo mismo Así que pues Solo más fluidez Y algunas hundiones extra Visuales nada más Hasta la próxima Síganme en mi Telegram En Facebook Instagram Y Google Plus No, eso ya no hay Nos veremos en la próxima Adiós Bye Así que estoy Ya no he olvidado ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.